A los nueve años empecé a practicar el patinaje y me di cuenta que era algo que me apasionaba mucho. Independientemente que sabía muy pocas cosas, pero era algo que me llamaba mucho, mucho la atención. Mis papás como que dijeron, bueno, si tienes condiciones y todo, te tenemos que apoyar en esto. Y tomamos la decisión de venirnos para Santiago por esto, por el deporte. Ella demostró desde que conoció el patinaje que en realidad esto le gustaba. En conjunto decidimos, tenemos que salir de Viña y nos vamos todos. Nos tiramos todos a la piscina, nos tiramos todos a la piscina. Decidimos, vámonos, creemos una nueva idea, formemos una nueva familia, que nos costó, nos costó. Y decidimos venirnos a Santiago y ahí sí que apreciamos todos, de un principio. Personalmente el cambio que hicieron mis papás es súper admirable. Tener un trabajo bien estable y de repente dejarlo todo porque quiere seguir ni siquiera su sueño, el sueño de su hija. Es muy increíble. La vida que nosotros estábamos cambiando era a favor de que la Mayra pudiera entrenar mejor. Entonces nosotros primero ubicamos la pista donde entrenar, luego la casa donde vivir y después el colegio que nos podía quedar más cerca de donde estábamos. O sea, en ese orden, pista, casa y colegio. Son horas y horas de entrenamiento de lunes a domingo y si hace frío no importa, tienes que seguir entrenando porque es así. El no poder salir un fin de semana o el querer hacer cosas que tal vez a veces son muy normales para algunas personas, pero son opciones que son por lo que uno más la apasiona y en este caso por lo que uno ha tomado como su forma de vida. El que quiere ser deportista de alto rendimiento tiene que ser perseverante y nosotros hemos predicado, por ejemplo, de perseverancia. Mi hermana Maite era chica todavía y ella le empezó a llamar la atención los patines y en una navidad dice, papá quiero patines. Hice patinar siguiendo a mi hermana porque realmente era lo que más me gustaba desde chica que la veía, patinar desde la reja. Le pasó accidente, se quebró un brazo, siguió entrenando, después la naví se fracturó, siguió entrenando, entonces dije ya, esto es patinaje. Cuando empiezo a volar por los aires me siento, es como una libertad que se siente realmente. Se da unas ciertas sensaciones que realmente gustan mucho. Y después vino Maylen que ya venía con la marraqueta ya de los patines puestos. La Maylen se puso patines muy chica a los tres años y era un chiche para todo. Aprendí a caminar y al tiro los patines. A mí me gusta y me gusta sentir que estoy cayendo cada día más justo el salto, cada día giro más, que cada día voy aprendiendo otra cosa. No todas las niñas de mi edad son lo mismo, entonces lo tengo que aprovechar que puedo hacerlo. Que seamos una familia de ruedas, de patines, es bastante agradable, ¿en qué sentido? En que no estamos nunca separados. Es muy lindo poder compartir todo en familia. Es como un orgullo de ser las tres y que patinamos y que no fue porque nos dijeron, tú tienes que hacer eso. Porque a nosotros nos gustaba. Me encanta, me encanta estar con la Mayra, con la Maylen, es una cosa realmente inexplicable. Yo creo que las mueve la pasión, el amor por lo que hacen y a lo mejor es un poco de, es lo que nosotros le hemos cultivado. Ser feliz tiene que ver con lo que tú eres capaz y que tienes ganas de hacer y lo puedas hacer. Mayra ha tenido varias veces oportunidades que se le han presentado, ya sea para ir a entrenar afuera o a lo mejor competir afuera y por recursos no se han podido. Están esos momentos en donde uno dice, pucha, ¿para qué uno hace tanto esfuerzo? ¿para qué uno hace tantas cosas? Si al final como que tú no ves algo a cambio, pero después uno dice, bueno, ya llegará el momento en que te va a resultar todo como uno quiere y sigue, sigue adelante. Hemos como estructurado la vida en torno a lo que ellas hacen, entonces tengo un taller de confección que son de mallas de patinaje. Lo que yo hago es para ellas y si no lo tuviéramos igual sería complicado. Es bonito poder sentir que nuestros papás nos apoyan. Para mí son todos. Gracias a ellos hacemos esto. Siempre dijeron, vamos a salir adelante y así fue. Donde está la familia tenemos que estar todos. En las buenas, en las malas, en las duras y en las malas estamos todos y de hecho que siempre ha sido así. La meta más próxima es Juego Joder Sur 2014. Estoy como con todo para eso y quiero lograr esa medalla para mi país y para que este deporte se haga conocido. La Mayra para mí es la mejor de Chile. En las buenas y en las malas está contigo. La Mayra es un ejemplo a seguir. Cada vez me siento como más orgullosa y me siento parte de sus logros también. Es lo que a mí me gusta y es lo que yo decidí hacer de mi vida. Porque estoy con mis hermanas y porque es el mejor panorama que uno puede tener todos los días de su vida. No me imagino y no me sentiría feliz de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!